Muy buenas, soy Fran, bienvenidos a mi canal una vez más. Pensaréis, ¿qué coño está haciendo este tío que está hablando a una cámara y no está con la guitarra y está cantando? Bueno, pues a ver, hoy es Nochevieja, estamos a últimos, al último día del año y nada, me gustaría pues hacer una cosa especial para este fin de año y es hacer un vlog. Compartiendo un poco, un tocito de la noche con vosotros, voy a estar con amigos y eso y nada, pues me gustaría hacer algo especial, ¿sabes? Yo nunca hago vlogs, no sé si se me dará bien, igual este vlog es un puto desastre, vlogs. Y nada, que me alegro mucho de haber llegado a los mis suscriptores, que joder, que para mí es un huevo, no caben en mi casa, yo lo dije, yo digo, mil personas no caben en mi casa y en mi calle, igual hasta la llena a mí todo. Y nada, muchas gracias a todos, se vienen cosas nuevas, cosas covers igual en inglés, si me animo, se vienen muchísimas más covers, vienen colaboraciones también, me gustaría y yo creo que se van a hacer. Y vlogs, bueno, pues si veo que va bien la cosa, pues igual también hago. Cambio de nombre de canal, esto no sé cuándo lo cambiaré, pero lo voy a cambiar, porque no me gusta el nombre que tengo ahora, es Frank Menende, es mi nombre, pero me suena muy castizo, ¿sabes? Y no me va mucho, entonces lo voy a cambiar y no sé, a ver qué tal va. Si me convence, pues lo haré y si no, pues lo cambiaré todo otra vez, es que todo así. Es todo así. Y nada, pues nada, que encantado de guiaros un trocito de la noche de Nochevieja y feliz año a todos, feliz Navidad y que os traigan muchas cosas los reyes. He salido de la casa de mi familia, al final no grabaron nada ni nada, pues bueno. Estoy yendo a que me recojan, porque yo no vivo en Madrid, o sea, tenemos que ir a casa de Juan Mahora, pues a estar allí con esta gente, pero yo no soy de Madrid, yo vivo a tomar por culo, entonces, pues me tienen que venir a buscar, como si fuera aquí un señor famoso o algo. No sé si me estaréis viendo, porque hay una mierda de luz por la calle y esta cámara, pues no es que sea muy buena y nada. No me ha atragantado con las uvas, así que eso ha estado bien. Nadie ha muerto ni nada, así que bien, bien. Lo único que la gente de aquí, pues, son muy pesados con los petardos y están tirando petardos a todas horas. Pero bueno, es lo que hay. Ya, ya, no, hombre, esto lo quitaré. Esto puedo decir aquí, puta, pene. Puta, puta, puta. Pene, puta. Puta, pene, puta. Puta, 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 pene. Bueno, pues ya hemos llegado a Madrid, estamos de camino a casa de Juan Mahora. Hemos embarcado en Wisconsin oeste. Sí, ¿no? Bueno, estoy con Holly, que es la única que tiene coche, entonces es la que me ha venido a buscar, la amiga de los pocos subs. Siempre apoyando a las pequeñas empresas. Y nada, bueno, ya cuando entremos, pues ya grabo a esta gente, a esta gentuza y esas cosas. ¡Ayú! La de Macra de la Nochevieja. La de Macra de la Nochevieja. Todos en pijama. Ahí estoy yo. Así, tranquilamente. Yo pienso que es ella la de Macra. Soy un tío alternativo. Me llamo Fran. Mi nombre es Fran. Bueno, ya está aquí la nochevieja de hoy. De hoy, bueno, de este año. De hoy, ¿qué es la nochevieja? Son las seis de la mañana o cosas así. Y nos vamos ya para casa porque mañana hay que hacer cosas. Y esas cosas. Bueno, espero que os haya gustado el experimento este que he hecho por Nochevieja. No sé qué tal saldrá. Y nada, muchas gracias por verlo y... ¡Ayú! Está copiado, eso es mío.